Desde hoy habrá más policías vigilando los puentes peatonales en la capital. La medida se toma luego del asesinato de un subintendente en el occidente de Bogotá. Las autoridades en Bogotá ya están preocupadas porque en los puentes peatonales se incrementó la inseguridad. La última víctima fue el subintendente de la policía, Jesús Castaño, homicidio que está en investigación. Nosotros recibimos todas las informaciones, precisamente esto nos va a permitir establecer realmente qué fue lo que sucedió. A raíz de esto, se incrementó el pie de fuerza en los puentes peatonales de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En lo corrido de este año se han registrado 189 atracos en los puentes peatonales, 7 homicidios y 71 heridos por los agresores. En Noticias del Mundo, una tormenta en el estado de Maryland dejó a 5 personas muertas y varios heridos. Entre las víctimas se encuentra un menor luego que a causa de las fuertes lluvias un árbol se viniera abajo cayendo sobre el niño que asistía a un campamento de verano. La costa de este de Estados Unidos amaneció sin energía y con una operación de limpieza por la fuerte tormenta que deja un saldo de 5 muertos. El video muestra árboles volcados, el derrumbe de techos y edificios dañados, además de líneas eléctricas derrumbadas. En Maryland murió un niño y otros 8 de 15 años resultaron heridos cuando trataban de refugiarse de los árboles y los escombros. Más de 500 mil hogares y negocios quedaron sin electricidad en Pensilvania y el estado de Nueva York. La tormenta inició en el oneste de Ohio, donde se reportaron tornados de baja intensidad en dirección este. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Las 20 horas semanales que permanecen frente al televisor los niños colombianos, según lo reveló un reciente estudio. La costa.